¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Vargas no se detiene con García Carneiro. En nombre de todo el equipo les saluda Precii Pérez, ya estamos listos y de inmediato comenzamos. Durante esta semana el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, visitó el Estado Vargas como parte de su campaña de cara a los comicios del domingo 20 de mayo. La Plaza Bolívar Chávez fue el lugar donde los varguenses recibieron con amor al candidato de la patria. Es un escenario lleno de fuerza. Por aquí el mar, los pescadores y pescadoras y toda la fuerza de la espiritualidad marina del Caribe venezolano de La Guayla. Por aquí las montañas y los barrios que nos recuerdan el paso de Huaycamacuto, de Pariata de Naigüatá. Aquí Bolívar y su espada desenvainada lista para las nuevas batallas. Aquí nuestro comandante Chávez, infinito, presente y siempre consecuente. Y en el centro de este escenario, el bravío pueblo de La Guayla, el gran pueblo combatiente de Vargas. El abanderado por el partido de gobierno resaltó la importancia de mantener la unidad para defender la soberanía. Lamentó que sectores de la oposición impulsen una campaña contra Venezuela para generar focos de violencia. Además rechazó la propuesta que realiza el candidato a opositor Henry Falcón de convertir a Venezuela en una colonia de los Estados Unidos. Vargas, quiero saludar a todo el equipo del comando de campaña de Vargas. Al gobernador, compañero García Calneiro. Al alcalde, compañero Alejandro Terán. Al constituyente Darío Viva. Quiero saludar a todos los movimientos sociales. A los partidos del gran pueblo patriótico, al movimiento Tupamaro. A todo el pueblo de Vargas, mi abrazo. Y decirles que tenemos que ir unidos. La unión de nuestras fuerzas es lo fundamental. Unir las fuerzas bolivarianas, populares, las fuerzas chavistas. Unir la fuerza de la patria en una a todos. Unir la fuerza de los patriotas, de los que amamos a Venezuela, hasta en las vísceras, como decía nuestro comandante Chávez. Unir la fuerza del amor, el amor a Venezuela, el amor al derecho al futuro, el amor a la independencia nacional, a la soberanía, el amor a la dignidad de los genuinamente venezolanos. Unir a los patriotas en el hogar, primero que todo, en la casa, el hijo, el abuelo, el esposo, la hija, la abuela, la esposa, el niño, el joven. Unir hogares verdaderamente de patriotas, donde se cultive el amor a Venezuela. Hay una campaña anti-venezolana muy grande en el mundo y aquí. La derecha opositora y sus candidatos, su única oferta es entregar la patria. Dicen ellos que si Henry Faltrón, ustedes conocen a Henry Faltrón. Levanten la mano a los que han escuchado de Henry Faltrón. Él dice que va a ganar la presidencia de la república. Y que si él gana, él le va a entregar el puerto de la Guaira a los gringos. Que va a abrir el puerto de la Guaira para que vengan los gringos a dominarnos. Pedro Escobar, cuarto bate de la selección nacional de béisbol en el año 80. Aquí está Pedrito Escobar, de la familia Escobar. Un saludo a la familia Escobar. Allá en la sabana, chuspa, toda sana. Ellos ofrecen pura manipulación, pura falsedad. Pero hay que estar alerta. Porque la oferta de ellos es entregarle la patria a los gringos, a las oligarquías europeas. Y yo digo, ¿será que en Venezuela no hay hombres que defendamos la patria? ¿Será que en Venezuela no hay mujeres que defiendan la patria? ¿Será que en Venezuela la juventud no defiende la patria? Yo le digo a Henry Faltrún, prepárate. Porque el 20 de mayo te vamos a demostrar quién defiende la patria. Con 10 millones de votos de la dignidad de los patriotas. 10 millones de votos patriotas. Yo sí tengo un programa de gobierno. Nosotros tenemos un plan de patria. Nosotros tenemos un proyecto de país. Es el plan de la patria 2025. Que es la continuación del plan de la patria escrito por nuestro comandante Chávez. Nosotros sí tenemos un proyecto de país muy claro. Para consolidar la independencia política, económica, cultural, educativa, social. No se ha visto en la historia de la humanidad un país que sea colonia y se haya desarrollado. Eso no existe. Los propios Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a desarrollarse cuando lograron su independencia absoluta del imperio británico. Ahí está Puerto Rico, aquí al frente. Puerto Rico, lamentablemente, es colonia gringa. Y en Puerto Rico y desarrollo lo que hay es miseria, pobreza, olvido. Un pueblo huérfano. Ustedes quieren ser colonia otra vez de los gringos. Así que esta batalla con el plan de la patria 2025 implica consolidar una mayoría contundente para llevar adelante un plan de independencia económica, científica, tecnológica, integral. Consolidar, consolidar la independencia de Venezuela con un pueblo protagonista de su historia. Aquí en La Guaira podemos hablar de historia. Ustedes, ustedes guaireños, guaireñas, varguenses, ustedes son herederos de una sangre heroica. La Guaira, aquí estuvieron los indios arawatos, los caribes de La Guaira. El nombre de La Guaira es una palabra caribe. La tierra de las aguas, La Guaira, La Guaira. Y aquí están ustedes orgullosos. La gente de Carayaca, de Catiadamar, de Macuto, de Naiguatá, de Caravallera. De San Juan de Caravallera. De las brisas del aeropuerto de Pariata. Los trabajadores del aeropuerto del aeropuerto. Aquí están los clubs del pueblo. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. No sea parte de nuestra pantalla. Al volver seguimos conociendo más detalles de la visita del candidato de la patria al Estado Vargas. Ya venimos. ¡Gracias!